Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En este vídeo les voy a intentar explicar cómo podemos cambiar la pantalla de bloqueo. Vamos a ir a configuración de pantalla de bloqueo, vamos a poder poner el tiempo que queramos y cambiar la configuración. Vale, empezamos en Windows 10, iremos a inicio, botón izquierdo, configuración, abriremos en configuración, aparecerá el menú de configuración, la ventana, y daremos a personalización, fondo, pantalla de bloqueo, colores. Si nos abrirá la configuración, tendremos que ir en el menú de la izquierda, pantalla de bloqueo. Si nos abrirá el menú de pantalla de bloqueo, abajo tendremos la posibilidad de configuración de protector de pantalla, aquí está. Pincharemos, y si nos abrirá una pantalla o una ventana como la de Windows 7, similar o yo creo que es la misma. Aquí tendremos la posibilidad de cambiar, protector de pantalla, tenemos varias posibilidades, y bueno, también podremos descargar, supongo, que alguna que queramos. Yo utilizo este de la hora, que está muy bien, en configuración, aquí aparece, por si queremos modificar el tamaño y demás. Y luego tendremos el, cuánto queremos esperar, si son 15 minutos, pues subir, bajar, como quieran ustedes. Y nada más, tendrían la posibilidad de cambiarlo siempre que quieran, no había problema, y viene bien, porque si dejamos la computadora sin utilizar, pues es mejor que haya un protector de pantalla para que el monitor tenga mayor rendimiento de tiempo en su vida útil. Nada más, un saludo, que vaya bien, hasta siempre, adiós. Y nada más, un saludo, que vaya bien, hasta siempre, adiós.